Música Se siente tan tranquilo todo Creo que el mar va a estar increíble amigos Pero increíble Esta playa es la 88 Hace mucho que no venía para acá No sé Siempre me concentro más como para la playa mamitas Siempre empiezo los videos allá Si había venido para acá Pero nunca empiezo los videos aquí Creo que va a estar increíble la playa Aquí hay baños y regaderas Solamente creo que son como 5 pesos Y wow El mar está tan calmado Creo que está perfecto también para hacer snorkel Entonces bueno Siempre les digo la fecha Les digo la playa en la que estoy Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta Si es que van a venir a vacacionar La arena súper blanca Y no quema Al pisarla no quema Aunque esté el solazo Vean nada más Al parecer de ese lado por el paradiso Se veía sargazo Pero lo están recogiendo A día de hoy no está llegando tanto sargazo Es por eso que se permite recoger O sea lo pueden recoger sin problema Vean esto Quizá aquí no está tan clarito Es lo único Como que está revuelto un poco Pero se ve súper calmado Para allá están dos arrecifes Para acá está el arrecife Debe verse increíble Lo único malo es dónde dejar las cosas Voy a caminar para acá La zona esta entonces Es la del Hotel Paradisus Es todo ese Este hotel Entonces La zona del Hotel Paradisus Si tiene sargazo por allá Pero pueden caminar acá Para el 88 Y se ve mucho mejor No se ve tan tan clarito Pero a ver si ahorita vamos Para la playa Mamitas Estoy seguro que para allá Se debe ver más clarito Yo a veces vengo a una zona Y no sé cómo esperarlo O sea no sé cómo me la voy a encontrar Lo único que siento Es como que me voy a enfermar Como que me duele mi garganta En la noche me dolió bastante mi garganta Pero trato de siempre venir a grabar Amigos la verdad que me gusta mucho grabar Y también a ustedes les sirve bastante Para ver la situación de la playa Siempre siempre estoy grabando Antes yo me acuerdo que grababa todos los días Últimamente he bajado más la intensidad de los videos A veces grabo un día sí y un día no Pero estoy tratando de venir diario ahora sí Wow de verdad que qué raro Esto ni siquiera es sargazo Es una alga roja muy rara Vean esto Qué rayos es esto de verdad Qué raro también Que solamente esté en algunas zonas Solamente está en esta zona Por ejemplo todo aquí También para allá para Punta Esmeralda Para allá Al parecer yo creo que venía de allá el sargazo Y pasó todo por aquí Es por eso que Allá atrás se ve como Marrón el mar Lo están recoge y recoge No sé si me haga daño estar pisando aquí Pero es que vean la cantidad Es demasiado Demasiado Lo bueno es que solamente es en algunas zonas Muy raro porque pasas allá Y está limpio Todo por acá La otra parte del Paradisus Toda esa parte está limpia Porque miren todos los montones que llevan Todo ese montón Y amigos la verdad que esto pesa bastante O sea y es bastante Miren O sea me llega hasta la cintura Más o menos Ya me voy a salir de aquí Voy a ir acá a la zona más limpia Y la verdad es que sí huele No huele tan mal La verdad Como otras veces que he visto Cuando llega hasta el gasto No huele tan mal Pero la verdad que Sí alcanza a oler un poco Y como arte de magia Aquí con el sargazo Como arte de magia Aquí cambia Me voy a enjuagar los pies Porque después Me meto ahí a lo del sargazo Me empieza a picar Aquí se ve mucho mejor Pero pues bueno De todos modos Sí se sigue viendo como turbia el agua Se ve como revuelta Y es a causa de pues Las zonas en donde hay sargazo Como esa Y creo que encontré la mejor zona Miren aquí sí se ve bien cristalino Cristalino Quizá no se ve tan azul Pero se ve súper chido Y sigue siendo el hotel Entonces por ejemplo Si se hospedan en ese hotel Es un ejemplo Si se hospedan aquí Pueden decir No pues el paradiso Tiene sargazo Pero no Vienen para acá Y se ve mil veces mejor Así puede pasar En otros hoteles también Que en algunas zonas Haya sargazo Pero en otras no Como los hoteles son tan grandes Abarcan bastantes zonas ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno No fue el mejor día Para venir a la playa Hoy 15 de febrero Pero Por lo menos me refresqué Se ve bonito No se ve al 100 Como yo esperaba Pero Me desespera el no poder captar Como se ve allá al fondo El mar Se ve tan bonito Por allá Tan azul Que ni siquiera se imaginan En la cámara No se alcanza a ver No Ni un 10% De lo que Ven mis ojos Allá al fondo Puff Se ve tan azul También aquí Les estoy poniendo Unas pinturas Que están a la venta Las pintó mi novia Entonces ojalá Puedan apoyarnos Ahí me mandan mensaje Y ya les decimos Ahí más o menos El precio Se los podemos entregar Aquí en playa del carmen Lo podemos poner de acuerdo Sin ningún problema En donde ustedes estén O así Para que puedan comprar Su pintura Ya me pueden escribir A mi whatsapp Me dicen Chacho me gustó esta pintura Cuánto cuesta Y nos podemos poner de acuerdo Para entregárselas Y pues bueno Las pintó mi novia No es que nosotros Las hayamos comprado En Amazon Están pintadas Por mi novia Nosotros vivimos aquí En playa del carmen Nos encanta la vida Que tenemos Honestamente Siempre vamos a la playa Entonces pues bueno Pueden llevarse Su pintura de recuerdo Aquí cuando vengan La playa del carmen Se la entregamos Y se llevan ese recuerdo Soy yo O esta zona Se empieza a ver Un poquito más clarita Como que la veo Un poquito más clarita Todo por aquí Con respecto al clima Hoy estuvo súper soleado Súper soleado O sea desde que llegamos Ha estado así Con tanto Con muchísimo sol No se ha escondido El sol Ni un momento Creo Fue increíble El día en la playa Además de yo venir A grabar Yo disfruto Disfruto mucho Con ir a la playa Solamente Faltó hacer snorkel Allá en el arrecife Pero es que no me traje Mis aletas Ni nada Pero se debe De ver genial Es arrecife Me encanta Me encanta hacer snorkel Antes siempre Hacía snorkel Conocía los videos De reporte de sargazo Siempre Hacía snorkel También en la zona Pero Para allá es Punta Esmeralda Para allá hay dos cenotes Está súper chido Nada más que sí se ve Que hay un poquito De sargazo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse y denle like al video! Abajo el primer link de la descripción va a ser para contactarnos sobre las pinturas para tener más información acerca de las pinturas cualquier cosa me mandan mensaje y nos ponemos de acuerdo para entregárselas, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.